¿Cómo andan gente? Bienvenidos a StarCastTV. Mi nombre es Julián y hoy les voy a estar presentando una genial partida entre Snow y entre Royal en el mapa Fighting Spirit. Así que vamos a darle play y ver de qué se trata esto. Arrancamos ya y lo estamos viendo al último campeón de la ASL 14 a Royal en el sector superior derecho con el Terran. Y en el sector inferior izquierdo con el Nexus de la precompra a Snow, que probablemente en estos momentos sea el mejor protos. Así que vamos a tener una recontra partidaza en este super clásico mapa Fighting Spirit. Presten mucha atención el posicionamiento de las estructuras, que esto le puede llegar a servir. Son los dos mejores jugadores de este momento, se podría decir. Así que a prestar atención y el primer pilot en la base para... Me confundí gente. Ese Snow que tiene cara ahí 11 y lo está mirando Store, que se llaman parecidos. Así que muy bien, era Snow. Así que lo estamos viendo a Snow. Y vemos acá el primer Supply Depot por parte de Royal. Vamos a ver qué nos trae esta partida. Sale rápido el Gateway. Todavía no sale el Scout. Todo normal, todo estándar. Salvo este, sí. Que salió a escotear un poco antes el de Royal, eh. Ah, no. Ahí está. Va a poner el Barracks en esta posición. Esto quiere decir cuando el Terran saca el Barrack tan rápido y no lo posiciona por aquí y después lo saca volando. Cuando lo posiciona acá. Es que se va a expandir, eh. Porque va a ser un Sim City y se va a cerrar. Y va a poder expandirse con mayor tranquilidad. No lo intenten hacer en su casa si no son especialistas en esto. En este mapa, Fighting Spirit, se conocen todos los walls. Todos los jugadores saben exactamente dónde poner cada estructura. Así que ahí está. Royal la posiciona aquí. Todavía no hay gas. Ya tendría que haber salido el gas. Eso quiere decir que estaba en lo correcto. Se va a expandir Royal. El Protoss usando todos los minerales. No es cauteo, eh. Fíjense que el Protoss todavía no es cauteo. Bueno. Sale un Pylon. Bueno, veremos. Salió el Cybernetic Core. No hay una fase SPA. Pero sí hay fase SPA por parte de Royal. Acá va a poder cerrarlo. Van a ver. Rapidísimo. En 15 de Supply ya saca el otro Supply Depot. Y acá está el Wall. Ya está cerrado. No hay gas todavía. Así que fase SPA para el Terran. Esto le conviene al Terran. Cuidado que viene el primer Sealot. Y todavía no está el primer Marine, eh. Fíjense que sacó todo antes que el primer Marine. Ya va a salir. Vamos a ver qué hace este Sealot. Que sale a cautear con el Sealot Snow. Así que veremos. Vamos a ver qué pasa. Me está dando el aire acondicionado. Justo en el pecho. Se fue a fijar en el medio. A ver si va a pasar algo. No hay nada. No hay proxy. Y vamos a ver a dónde scautea. Fíjense. Probablemente está haciendo esto. Déjenme tratar de pensar lo que está haciendo Snow. Vamos a ver si va a la posición superior derecha. O sea, como no recibió el Scout todavía, debe pensar que está en una posición lejana. Pero no. El problema es que ni siquiera scauteó Royal, que ya tiene un Bunker con los 4 Marines, eh. O bueno, hay 3 Marines. Creo que hay uno acá adentro. No, 3 Marines. Ahí está. Está bien. Los 3 Marines. Ya sale el primer Dragon. Vamos a ver qué pasa de acá en la base. Miren el Micro. Por parte de Royal. No se le muere un solo Marine y el otro ni un golpe se llevó. Lo escondió rapidito. Recién ahora va a salir el primer Factory. Así que esto es muy bueno para Royal. Se expandió sin tener daños en las unidades ni en las estructuras. El Protoss recién ahora se expande a los 29. Y bueno, va a salir el rango de los Dragoons. Doble Factory. ¿Por qué saca doble Factory? Porque se expandió bien rápido, Royal. Así que cuando uno se expande, recién saca la segunda Factory. Se expandió rápido. La segunda Factory salió rapidísimo. Está viendo el Protoss que no haya nada por aquí. Y que no haya nada por acá. Así que ahí está. Control del mapa para Snow. Y vamos a ver si este SB se puede colar. Qué difícil que es para un dragón matar a un SB, eh. Por el tipo de daño que tienen. Y no pudo scautear mucho. Aunque pudo scautear bastante. Ya vio todo. Con todos los Pylons. Creo que este Pylons lo llevó a ver. Sale el Robotics Facility. Y el dragón. Haciendo molestia. Con un SB lo va a poder reparar. No es demasiado. Ahora van a haber dos dragón. Así que va a tener que venir otro SB. Que ahí lo vemos rapidísimo. Que viene. Y ahí viene otro dragón. Así que va a venir un tercer SB. Que vino antes que el dragón. Perfecto. Ahí. Royal. Ojo que hay cuatro, eh. Cuidado que se quiere meter. Fíjense como rapidísimo. Va a bloquear para que no se pase. El Seelock. Se llevaron algunos SB. Dos. Tres. Cuatro SB. Se murió el dragón. Esto fue bueno, eh. Vamos a ver. Uno. Dos. Cuatro SB se llevaron. Va a ser la molestia. Buen ataque. Para el Protoss. Se viene. Se viene en River. ¿Qué dicen gente de seguro? Vamos a ver. Sale el primer tanque. Y fíjense. No le importa nada, eh. Nosotros estaríamos haciendo el Sitch Mode. Porque tendríamos pánico. Estos cuatro down. Pero Royal. Salca. El upgrade de los Vultures. Que es lo que primero se hace. Ahí está. Ni siquiera minas, eh. Ahí está. Ahí pone una torreta. Me parece que se llevó un dragón. Habían cuatro recién, eh. O volvió. No, volvió. Volvió. Porque estaba muy mal herido. Este engineering bait. ¿Qué le va a servir? Para scoutear cualquier tipo de drop. Va a haber observer. Así que vamos a ver una salida estándar. Ah, no. Acá está el robotic support bait. Que ya está terminado, gente. Ahí sale el River, eh. Vamos a ver River. Muy bien. Vamos a ver cómo no va a traer River Snow, que es el mejor jugador con los River, eh. Tiene su récord de haber matado más unidades con un River en una partida profesional. Snow. Así que muy bien. Ahí sale el Armory. Y bueno, enterran tratando de tomar posición para expandirse pronto, eh. Va a salir las minas. Fíjense, todavía no está el Sitch Mode. Salen las minas. Tiene la velocidad de los Vultures. Y puede ir a scoutear a ver que no pase nada raro. El Protoss justo se va a expandir. Y quizás Royal llegue a cancelarle la expansión. Que es lo que va a pasar, eh, gente. Así que miren lo bueno que fue la Speed. Gracias a la Speed de esos Vultures. El Protoss no se pudo expandir, eh. Miren qué bien. Buenísimo lo de Royal. Protoss justiando su tercera. Mira, el Terran que no puede entrar a hacer molestias. Miren qué bloqueado. Ya le recontravió a los River. Muchas veces acá ponen el Robotics. Y acá el Observatorio. Y digo, acá ponen el Observatorio, ¿no? Pero salió primero Robotics, me parece. Ya está. El Shuttle. Con Zilox y River. Sale el upgrade de más uno de las unidades terrestres. Sale el Sigmund y a la vez el rango de los Goliaths. Que le va a servir para perseguir a esta Shuttle. Fíjense, hay dos torretas muy bien posicionadas. Ayudas por este Bunker. Rapidísimo pone un Missile Turret al lado de un tanque. Para que no entre por acá. Y una mina. Muy bien, muy bien defendido. Está buscando un huequito Snow para entrar. Ust, le está mirando Stork la partida. Me hace confundir. Y para este se viene un ataque por parte del Protoss. No creo que pueda hacer mucho con esto. Hay muchos tanques. Ya está el Sigmund. No va a poder pasar. Pero bueno, lo va a tantear el Protoss. Está tanteando el Protoss. Por ahora. Dragoons. Y los Zilox. En la dropeadora. Ahí va las minas que los están viendo. Sale la tercera. Y fíjense que curioso que va a salir más rápido la tercera del Terran. Que la del Protoss. Todos saben cómo es el Terran versus Protoss. El Protoss le lleva una base de ventaja. Una base de ventaja al Terran siempre. Y en esta ocasión, sin haber pelea, sin haber guerra ni nada. El Terran va a sacar la tercera más rápido que el Protoss. Esto es malo para el Protoss, obviamente. Lo bueno. ¿Por qué se está pasando esto? Porque el Terran se expandió más rápido. Sacó más rápido la segunda también. Ahí está. No lo pude cerrar. Ah, se llevó solo un Supply Depot. Le va a costar entrar por acá. Porque aparte está en la torreta. Están los Goliath. Son dos. Con un más uno. Ah, no. Todavía no está el más uno. Pero con el rango. El rango que puede generar algunas molestias a los River. Snow que está nervioso. Porque ya se expandió. Se expandió el Terran. Muy rápido. Y le va a costar entrar. Muy defendidas las bases. Se pudo entrar un Drop acá. Se llevaron al River. Me parece que se llevó algún SB. Miren las torretas. Candida Torreta cae por acá. Sale el Terran con todo. No fue el mejor ataque de Snow. No pudo hacer las molestias que él quería. No se llevó unidades. No se llevó tantos SB. El Terran está muy adelantado. Y se viene la primera gran batalla en campo abierto. Pocos silos. Cuidado que... Oh, miren, miren, miren. Parece que esto es bueno para el Protoss. Se pudo llevar las unidades. Esos silos que fueron maravillosos para el Protoss. Las unidades Terran que quedaron un poco mal posicionadas. Si bien estaba mejor en unidades el Terran, estaba peor posicionado. Y el Zilot se llevó a los tanques que son los que hacen el verdadero daño. Y bueno, ahí está. Fíjense, los Zilots no tienen velocidad. Cuidado, cuidado. Y cuidado. Tiembla la tercera. Muy bien ahí. Royal atacando la base más cercana, que es la tercera. Quizás hubiese sido mejor atacar acá, pero bueno. Posicionamiento de las unidades Terran. Y cuidado, el Protoss. Lo están cerrando. Le van a cerrar la tercera. Y esto es grave. Grave, grave, grave para el Protoss. Encerradísimo. Fíjense que los tanques están a rango del Nexus. Fíjense el posicionamiento de los tanques. No van a poder opear las minas. Los tanques muy alejados uno del otro. Este defendiendo estos. Estos atacando acá. Buenísimo. Se va a meter. Vamos a ver qué tiene el Protoss. Con qué nos va a sorprender. Nada, eh. Tiene Shattel y River. Muy buen ataque del Terran. El Protoss que va a intentar entrar a la tercera. Así que... Cuidado, la tercera del Terran. Vamos a ver cómo trae refuerzos. Dos tanques. No es tanto. Se vienen las unidades del Protoss. Por el sector derecho. Solo hay un tanque ahí. Cuidado con el Protoss. Se puede echar a meter. Miren el wall que están haciendo con los ECB. Los tanques disparando con ese más uno. Llevándose los Dragoons. Van a tratar de entrar. Quiero ver dónde están las otras unidades Protoss. Están acá, eh. Intentando entrar. Se vienen todos los Vultures. Cerró la tercera. Y esto malísimo para el Protoss. Está perdiendo muchas unidades. Me parece que el Protoss no va a poder seguir con esta partida. Cuidado que está muy mal posicionado. Siguen llegando unidades Terran. La tercera del Protoss destruida. La tercera del Protoss que podría haber hecho acá. No la puedo hacer por estas dos minas. Increíble. Los dos Vultures que vinieron corriendo a llevarse el Prueb. Los dos Vultures que vinieron con velocidad. Se fijaron que el primer Actory fue velocidad. Llegaron acá. Mataron al Prueb. Salió el Actory de las minas. Puso minas. No se pudo expandir acá. No. Se tuvo que expandir arriba y fue el peor error. Así que por la velocidad de los Vultures. Parece que perdió Snow en esta oportunidad de Royal. Diciendo soy el mejor del mundo. Así que gente. Ahí está. Nos vemos. Denle like a Starcast TV. Y síganos. Un abrazo.